Hola soy Zeta y aquí estoy nuevamente en Minecraft No tenía pensado hacer pronto un video del reino Zeta, pero... Pero hace unas semanas me compré esto, el Oculus Quest 2 Y quería probar el Minecraft con esto Qué mejor que dar una vuelta por el reino Zeta con realidad virtual Aquí estoy Esto se ve maravilloso, maravilloso Con las gafas veo la profundidad O sea que veo todo esto 3D Algo que no se puede reflejar en el video lamentablemente Pero yo veo esto maravilloso Ok chicos, vamos allá Reino Zeta Ahí te voy Ok, ok, estoy entrando al server Miren esto Miren esto Carga server, carga Mi casita El castillo Momento, momento Que se estabilice todo Estoy viendo las manos Kamehameha Y señores, el chat no voy a poder colocarle atención Porque es complicado escribir A ver, a ver, a ver Era como por aquí Abrir chat Y así tengo que escribir Hola Ok, entro Y listo Vayamos directamente al letrero Esto me asusta de repente Porque pienso que voy a chocar Por un milisegundo Tu cerebro te engaña Aquí está la puerta Coloqué todo A escala mía Aunque esté sentado Es como si estuviera de pie Y miren esto Miren Si hago ¿Puedo romper esto? ¡Rompe el de arriba! No Puedo romper esto Haciendo este movimiento He estado jugando un poco para testear Pero no estoy acostumbrado Cuidado Estoy saliendo Estoy saliendo señores Tengo que cambiar No destruía nada No destruía nada No destruía nada Uy, arriba A ver, era Ahí Tengo que seleccionar Y colocamos Y colocamos ¡No! Tengo que seleccionar este Y ¡Poma! Listo Señores El Reino Zeta está aquí Ya llevamos ¡Ah! ¡Quité mi letrero! ¡No! Tengo que hacerlo después Llevamos un mes ya Desde que inicié esto Un mes de reino Por aquí tenemos a Bonifacius Maximus Hice el monumento Yo lo construí Por aquí está En honor a Bonifacius Maximus Antiguo protector de la Zeta House en 92T Ahora el gran protector del Reino Zop Ok, aquí están los hijos Y por acá se puede subir ¡Oh! Estamos arriba del todo ¡Aquí está! ¡Está vivo! ¡Estás vivo Bonifacius! Si de repente tirita Es por la conexión No sé por qué de repente Esto ¡No sé qué más! ¡Me estoy desintegrando! Aquí están las reglas Y por el otro lado Con lo que algo importante también Ya que si llegaron al Reino Y construyeron por ejemplo La mitad de una casa Un día y se fueron Esas casas Se pueden destruir Casas a medio construir Y abandonadas por más de un mes Pueden ser removidas por los admins Para darle más oportunidades A otro Zeta Jin que venga motivado Y la casa de los baneados Que estén acá en el Reino También van a ser Removidas por los admins Y esto es sólo aplicable en el Reino Ahora quiero echar un vistazo A una construcción bonita Que había por acá ¡El Castillo de Mario 64! Wow esto se ve increíble Miren Puedo casi tocarlo Hola letrero Hola De repente si el cerebro engaña Pero Dura milisegundos Milisegundos Estoy subiendo Wow Puedo colocarme El arco Y hacer esto Ahí Y lanza la cosa mariposa ¡Uy! Gigante el arco ¡Ah! La espada ¡Ah! ¡Controles! Yo creo ¿Cómo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Dios Santo! ¡Esto es maravilloso! ¡Miren esto! ¡Miren la andorcha! ¡Oh! Y puedo matar así golpeando Así que voy a buscar enemigos por ahí Este caminito lo están haciendo setallines ¡Oh! Está quedando genial Yo sigo caminando ¡Uy! Recuerda que está subiendo en el juego Pero no en la realidad Casitas A esto me refiero con casas a medio construir Así que si llegaron Y tienen una casa así Construyenla completa Para que no sea removida Por ejemplo Si este usuario no vuelve en un mes Esta casa va a quedar así abandonada para siempre Así que puede ser removida Para dársela a otro setallín Pero si construyeron una casa como esa Y ya se ausentan por un año No importa Va a estar acá para siempre Porque está completa y bonita Esa es la idea del reino ¡Miren! ¡Allá se ve! ¡A lo lejos! ¡Ah! Estoy llegando Me siento como en un auto Sentado jugando esto Porque avanzo con la palanca Pero puedo avanzar caminando Eso sí que tengo que tener un espacio muy gigante Para caminar aquí En la realidad ¡Hermoso castillo! Ahí está mi letrero A ver Cuidado, cuidado Salta solo No te caigas Muy bien, muy bien ¡Estamos llegando! ¡Bienvenido al castillo de la princesa del Super Mario 64! ¡Por Megumin! A ver, a ver Se supone que cada bloque En la realidad Mide un metro Y yo mido un metro ochenta y siete Así que Podría decirse que estamos Estoy un poquito más alto No le importa Era... Ahí está, ahí está Me confundo aún No estoy acostumbrado Ahí arreglé un poco más la escala Yo creo que por ahí estamos Esta puerta mide dos metros Yo mido un ochenta y siete Lo toco arriba Bonito Bonito Esto es hermoso Está esto nomás Por fuera se ve genial Están las puertas Que tiene mensaje creo ¡Miren! Ahí está la foto de la estrella ¡No tiene suficientes estrellas! Y esto lo cerraba ahí Hermoso Y esto por tiro Ups No se han encontrado resultados Para tu búsqueda ¡Ahhh! Coloqué una cosa Ahí Tengo que remover esto Ok, ok Salgamos de acá Vamos a la pared A la muralla De Chiangeki Que la terminaron los Zetajines Pasó como... Una semana Yo pensaba que iba a tomar meses completarla Porque había que rellenarla y todo Pero ellos la hicieron en una semana ¡Vamos! Es increíble el poder Zetajines Quiero matar a esa araña con el... ¡Ave María! ¡Dame puntería! ¡Oh! ¡Le di! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Tutututuru! ¡Tututuru! 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 Y ven que la imagen como que tiritan un poco Es por la señal del cable No sé, algo... algo pasa que me costó un mundo Configurarlo Y de repente se me buggea y pasan cosas Con la conexión y todo Y si estuve un buen rato configurando Oh, Aizen Creo que puedo... A ver... Hola... Te voy a golpear por el bien de la ciencia ¿Qué vas a hacer Z? ZETA! ¿Por qué no he prendido fuego? Ah, porque golpeo con la espada, Aizen Como estoy con otro mod Hace cosa rara de repente Bueno... No sé si se está agachando Ah, ¿Puedo comer también? ¡Estoy comiendo! Estamos con los carteles infinitos que hay acá ¡Ja, ja, ja! ¡Woooh! Los bugs, los bugs Miren este letrero de acá ¡Hola letrero! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hoy hecho que con el escritorio! Vamos a subir Para echar un... ¡Oh! Esto me está mareando un poquito Para echar un vistazo a la muralla Miren eso de allá Esa isla flotante El hotel Hay un mirador Una pokebola Acá hay un titán Y por este lugar Fuera del reino Hicieron el camino allá de Mario Kart Es increíble todo lo que han hecho afuera del reino ¡Ja, ja, ja! Afuera Ahí está la moneda Por acá había un pixel art Que no está completo Hacen allá El Mario La cabeza le falta Y si le gusta mucho este video Yo creo que voy a hacer Algún otro juego O puedo seguir con Minecraft Imagínese empezar un survival Jugando así Sería interesante Pero depende del apoyo Si veo un apoyo increíble Un apoyo poderoso Con legs poderosos Me lo plantearía Ya esto es infinito Pero para que vean Me voy a lanzar aquí ¡Gira arriba! ¡Pum! ¡Está todo así! ¡Todo rodeado! ¡Usted! ¡Perfecto para pelear! ¡Venga, canalla! ¡Venga, canalla! ¡Venga, canalla! ¡Y voy a rebanar! ¡Pum! ¡Jejeje! ¡Pam! ¡Ven para acá, canalla! ¡Enfréntate a mi espada maestra! ¡Pum! ¡Pum! ¿Dónde? ¿Se murió de un golpe? ¡Oye! ¡Wow! ¡Oh, Dios! ¡Se murió ahora! ¡Oh, me asusté! ¡De un creeper! ¡Oh, no! ¡Lo perdí de vista! ¡Por completo! ¡Hay una entrada! ¡Esta pared de agua! ¿Cuál es el sentido? Igual estaban construyendo algo Luego voy a construir algo pequeño Para que vean lo complicado que puede ser Construir alguna cosita Colocando bloque por bloque ¡Huerto de Jesús! ¡Ugu! ¡El Ugu! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto es magnífico! Caminar por acá Ver todo bonito Veo el puntero No me había fijado que estaba el puntero por ahí ¡Ay, Dios! Ya voy a colocar un bloque Va a ser lo último Un bloque nomás Ahí, a ver Ahí tengo que apretar aquí Y ahí Después por acá Y así Uno por uno Uno por uno Uno por uno Ok señores Vamos a dejar esto hasta acá Ya me mareé ¿Qué le voy a hacer? Espero que les haya gustado mucho este video Algo curioso de Minecraft Yo estoy agotadísimo Me mareé mucho No estoy acostumbrado aún a usar eso Nos vemos en alguna otra loca aventura Como esta Adiós ¡Están escuchando! Todas las bases Un helicópteras otras ecuáles